Muy buenos días, un día más, bienvenidas a mi canal Espero que no os haya hecho eterna la semana ya que ha sido un éxito brutal Mi último vlog, bueno, o vídeo de mi compra semanal Así que me he venido a mí y he dicho, pues esta semana también otro vídeo ¿Cómo lo veis? Bueno, en primer lugar sabéis que voy a hacer primero los congelados Y luego pues vamos avanzando un poquito más Bueno, en primer lugar hemos comprado los filetes de merluza ¿Vale? Me gustan porque no vienen con espinas Y la verdad que están súper ricos a la plancha, en el microondas, al horno, como lo hagáis Bueno, esta noche le voy a hacer al bollito una torrilla francesa con un pescadito Esto así, todo revoltecito, y está riquísimo ¿Qué nos apetece poner el sartén? Pues también tenéis la opción de al microondas Con un chorricito de aceite y ya está ¿Qué nos apetece ni al horno? Uy, al horno Al horno es lo que quiero decir ¿Qué nos apetece ni a la plancha ni en el micro? Pues al horno con un poquito de limón Esto está riquísimo Y la verdad que vienen un montón de filetitos Vienen así chiquititos, sin espinas, sin nada O sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida a estos filetes de merluza? Sin piel Importante también A nosotros nos encanta y lo compramos toda la semana porque casi toda la noche cenamos pescadete Ya sea este o sea otro tipo Pero viene súper bien tener siempre una bolita en el congelador Nos encanta la merluza, bueno, nos encanta la merluza en todas sus menestrenes Pero estos de figuritas que estas las comen súper bien y de vez en cuando, mira, como te viene que lo puedes hacer tanto frito como al horno Nos gusta más el horno porque tiene, o yo noto, que tiene menos grasita Así que lo solemos hacer al horno y la verdad que queda muy crujendito, queda muy rico Y nos gusta bastante, así que siempre tenemos una bolseta de estas en el congelador Por si acaso Por lo que va a ser si algún día dice que no quiere filetito, que le apetece más los pescadetes Pues mira Y aparte, gorro se los come también muy bien Bueno, esta semana hemos cogido esta menestra ¿Vale? Viene coliflor, brócoli y zanahoria Que a Cristian le encanta Así que en 5 minutitos lo tienes cocinado, lo puedes hacer hervido Yo lo he leído hervido, no sé si lo podrás hacer de más formas A ver, o en el microondes también a 850, 5 minutos Me gusta más hacerlo hervido ¿Qué haces, Elvis? Está jugando con su pelota y me está dando la pata como diciendo Tíramela, tíramela Ahora, cuando acabe Así que esta está súper rica también Que no la solemos comer Y a él le encanta Así que Bueno, como toda la semana compramos siempre 3 o 4 pizzas Hemos cogido esta semana 4 quesas Jamón, york y queso Y la ibérica Oye, que si tienes invitado viene a Gine Siempre tenen unas pixitas Por lo que pueda pasar Si se alarga la visita o lo que sea La metes en el horno Y listo Y como no, nos hemos animado Y vamos a empezar ya con la tapa de helados Yo me he cogido mi favorito Que es el de chocolate blanco Y viene cachito de chocolate también Y está buenísimo, esto es un vicio Y luego vamos a probar el de caramelo Bueno, es dulce de leche y caramelo Esto todo se me ha cogido Así que ya os contaré Este sé que está riquísimo Porque lo tengo de otros años Pero este no lo habíamos probado nunca Así que ya os contaré Cómo está la próxima semana Si lo hemos abierto Os cuento Y bueno, ya hemos terminado Con el área de congelados Os voy a enseñar El tipo de leche que tomamos Tomamos la Lauki ¿Vale? Esta es la entera Que la toman Los señoritos de la casa Y yo tomo la misma Pero en semi Porque antes tomábamos Es verdad La de la marca de Mercadona Pero a Cristian No le gusta Ni le sienta bien Le está todo el rato Vinéndosele a la boca Así que nos hemos pasado a esta Que a él le sienta bien A nosotros nos daba un poco igual Así que todos tomamos La misma marca Y hemos comprado El pack de De seis Porque nos dura Eso, una semana No nos dura más Bueno, una semana Sí Bueno, depende Porque hay semanas Que compramos dos directamente Y así nos olvidamos Durante quince días De comprar Más cositas He cogido estas Hamburguesas vegetales Con Con Merejena Que oye Pues mira Por probarla Para esta semana Haremos unas hamburguesitas Y oye pues Las puedes hacer en el horno Y en la sartén Son hamburguesas vegetales Con merejena Y tienen muy buena pinta Y por lo que he leído Están Muy Muy Ricas O sea que Si no las habéis probado O las aconsejo Son un poquito más caras Que las hamburguesas Normales ¿Vale? Por ejemplo Aquí vienen Sí, hamburguesas ¿Sabes? Y son un poco Parecido Igual Bueno Os iré poniendo por aquí abajo Los precios Para que los vayáis viendo Pero hemos cogido Estas de De pollo Al final Estábamos entre pollo Pavo Pollo Pavo Y nos gusta más el pollo La verdad Así que esta semana Vamos a hacer hamburguesitas de pollo A ver que tal Nos salen A la pranchita Bueno Como sabéis Todas las semanas Compramos el super pack De yogures Que le encantan a Cristian Y a nosotros también Así que Son los que tomamos en casa Y oye Pues este super pack Está muy bien Para toda la semanita Aparte como sabéis El favoritísimo Es el de coco Y el de galleta triunfa Esta semana Hemos cogido bebida Hemos cogido como sabéis Coca-Cola Que bebemos Coca-Cola Y no sabéis Me he lanzado por el Esti Quiero que llegue ya Al buen tiempo Porque con el Esti Una como que Lo va afrontando mejor El buen tiempo Como lo veis vosotras Pero vamos Normalmente en veranito Y eso pues Sí que Sí que hago un Esti fresquito Y me quiero quitar la Coca-Cola Un poquito Bueno Hemos cogido también Una de servilletas Papel Papel Platos de plástico De usar y tirar Y un Ajá Mantel Super mega Ultra Gigante Un poco más Y mide más que yo ¿Sabéis? Mirad Por donde me llega La verdad que nunca No los he probado nunca Esto del Mercadona Ya os contaré ¿Vale? Porque si lo voy a utilizar Y es Viene 7 por 1,2 Metros Así que os contaré Si de verdad Hace la función de mantel O cala para abajo Como el año El año pasado La semana pasada Me cogí Normalmente no me cojo La de salada Esta me la cojo La de pollo ¿Vale? Pero la semana pasada No había Me cogí la de jamón Y oye Que me encantó Así que esta semana Repetido Digo pues un día Si que no tenga comida hecha O que solamente tenga Para Cristian O lo que sea Pues me la Me la como Bueno he cogido Nutella Porque para hacer Postres La verdad Que es lo que más utilizo Para hacer hojaldres O algún bizcochito O eso Pues mira Me he cogido El hojaldre Y la nutella Así que si me da tiempo Si me da la vida O a lo mejor Hago algún postrecito Así de rico Rico Y nos endulzamos Un poquito la vida Siempre lo suelo hacer Con nutella Es que el chocolate Negro negro Me sienta fatal En el estómago Luego tengo un montón De ardor Y sin embargo La nutella No me da ese ardor Así que Preferimos nutella En casa Que le vamos a hacer Más cosininas Hemos cogido esta semana Pavo Porque teníamos De la semana pasada Teníamos jamón de llor Que eso Jamón serrano Lomo Así que el embutido Esta semana También hemos cogido Pavo Y aquí Como tenemos de todo Pues para qué comprar más Es tontería Nos hemos cogido también Unas copitas de estas De chocolate con nata A ver que tal Creo que las he probado Estas Pero no sé Yo me quedé En la copa Danone Creo Recordar Oye Una pregunta Os voy a hacer una pregunta Han salido Unas copas nuevas Creo que son De avellana Tenía muy buena pinta Pero no me he atrevido A cogerlas Porque digo No voy a ser Que luego no me gusten Y no las quiero tirar Porque no me gusta ya Así que si las habéis probado Dejadme en comentarios Si están ricas O qué De momento Esta semana Vamos a probar estas Depende de los comentarios Que me dejéis Probo las de avellana Que ponía novedad Pues si no lo sabéis Cada vez que en Mercadona Pone novedad Así en grande Mis ojos se abren Mis pupilas se dilatan Y es como Oh my god Quiero probarlo Pero no me he atrevido Porque digo No vaya a ser Que luego no me guste Sepa mucho avellana No sepa si a dulcecito No sé He tenido ahí Una Una lucha mental Que Ojito Bueno No teníamos huevecillos Así que hemos comprado huevos Nosotros utilizamos La talla L Porque no sé No gusta más De esta talla Es cierto Que nunca había visto Que había un pack De 24 huevos Pero a nosotros No se va a saber muy grande Que no comemos mucho huevo Si acaso Uno frito Cada dos semanas O así Que más Ah En la semana pasada Probe estas tortitas Y he repetido Pero he repetido Doble con estas Están súper ricas Si os gustan Las tortitas estas de arroz O sea Las que son De chocolate Con leche Están buenísimas Vamos Es que hasta El bollito Se las zampurría conmigo En cuanto me distraigo Me está cogiendo La bolsita del bolso Y la verdad Que están súper buenas Así que esta semana Repetimos por doble Y como no Podía faltar Cuatro quesos Para mis patatitas Al horno Que me encantan Que ya me quedaba poquito Así que digo Bueno Pues compro uno más Y listo Este está súper rico Y como sabéis Me encanta que Los cierres de mercado No llevan el cierre fácil Con la pegatinta esta Para cerrarlo Y que no se reseque Ni se ponga malo Ni nada Y bueno Pasamos un poco Ahora el rollo borillería He visto estos cursancitos Que me estaban llamando Los estaba poniendo la chica Y he dicho Oh my god Como no los voy a coger Así que tiene muy buena pinta Y he pensado Para hacérmelos así Con pago Para desayunar Tienen que están muy ricos ¿Verdad? No sé Tienen muy buena pinta Ya os contaré A ver que tal Vienen un montón ¿Cuántos vienen? A ver si lo pone No Viene lo que pesa Pero no viene Cuántas unidades Pero bueno Yo veo bastantes Para todos los días Para cenar Está muy guay Por cierto No tiene nada que ver Con el tema Mundo de comida Pero me he comprado Por fin Mis bandas Que me quedé sin ellas Solo es que utilizo Para depilarme Las cejillas El bibotillo y tal Y la verdad Que a mi estas Me van súper bien No me deja pegajoso Nada Ni nada para mi Me funcionan realmente bien Estas las utilizo Para las piernas También cuando Así en verano Me depilo Porque no tengo mucho pelo Bueno y ahora He cogido Estas hamburguesitas Vale He cogido dos paquetes Es el panecillo de hamburguesa Pero en chiquitito Y la verdad Que queda súper bien Así para una cenita Ponerlas así Con una hamburguesita chiquitita Como no tenía Pues he cogido también Uepa Pan de hamburguesa grande Y Pan de hamburguesa Bueno Pan de De berritos calientes Que Oye Viene muy bien tenerlos en casa Porque te lo puedes hacer Dulce Saladito Como tú quieras Y esto Lo he visto Y he dicho Uy Con la pañadita Que yo soy Lo relleno de algo rico 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 Y queda una presentación Fabulosa Así que he cogido Dos ¿Cómo se llama? Bolobanes Bolobanes mini Los he cogido Para hacer Alguna cosita Así Chuli Chuli Ya os lo enseñaré Cuando haga lo que quiero hacer Os lo enseñaré Todo Para que lo veáis Y lo disfrutéis Pero viéndolo Porque obviamente No creo que os puede llegar A lo mejor El olorcillo Puede que sí Pero vamos Y bueno Os digo Ah por cierto Vamos a probar Madre mía Como tengo la cosita Los pañales De Mercadona Porque hemos visto Que estaban a 15 euros Y vienen 102 pañales Entonces Nosotros es verdad Que hemos usado Siempre 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 Los Dodot Los Los Sensitive Los Activity Los utilizamos una vez Pero le gusta Nos me ha gustado más Los Sensitive Pero es que Hay que honrar Entonces Hemos visto estos Por 15 euros Vamos a probarlos Me han hablado Muy bien de ellos Así que Bueno Los probaré Os contaré Si me Uy Se ha encendido la lavadora Adiós Os contaré Que tal me funciona Y Y eso Porque yo Por lo que he visto Son muy parecidos A los O sea En forma y tal Son muy parecidos A los Dodot A ver por dentro Si me aguanta toda la noche Son buenos Si no He perdido tiempo Así que espero Que me salga bien Bueno El total de la compra Ha sido 102,74 Así que nada Espero que os haya gustado Este vlog De la compra Del Mercadona Como sabéis Todos los lunes Miercoles y viernes Habrá vlog Habrá vídeo Un millón de besos Y hasta el próximo vídeo Chao Un millón de beso 分 Atual Un millón de besos Tiene que En insecticossen Deja Sin Elizal Chuary Y T charisma debe Util radi Más Legisl Cambjm Deja Be ¡Hey!